Saluditos, gente, este es Blazer Insoportable, para el que no me conoce, estamos en un día de lucha de Blazer Insoportable, un día libre, andamos por ahí, ya tú sabes, y mi chula detrás de las cámaras, la verdad es que la paura no me puede quedar, pero saluditos a, carajo, ya a toda esa gente, en verdad que me apoya a fuego, no me voy a ver, ya ustedes saben, yo, ando con la gente de humilde rankeado, yo, Blaze, papi, tú sabes cómo lo hacemos, IR Production, oíte, no vamos a fallar, mi gente, polaco, el tártaro, de sencita allí, vamos a matar la liga, vamos a romper bien duro, vamos a hacer clases de tiradera y de perreo, ay, yo. Oye, tú sabes, van a los dueños de la calle, van a ser el idioma, ¿eh? Oye, cuando dueño a la calle, cuando escucha la palabra, yo le doy respeto, papi, porque muchos de ustedes no tienen, porque no tienen la capacidad que tenemos nosotros, es de la caída del corto, es de Tadelfia, papi, saludando a Lampi, el audio de Nicaragua, a ver, oye, esto está mundial, papi, esto es Puerto Rico, está mundialmente, al caer a sin corto, es mejor, va a ganar a ti. That way, Insoportable Records, Ay, ya, tú sabes, Daniel GoFlo, mandándole saludos a Laffy, más nada, el coreo de Nicaragua, todos esos productores que están matando la liga, en especial a Laffy, ya tú sabes, a Real G, baby. Vamos a mandar un saludo a mi gente de Nicaragua, y en especial a Laffy, que está rompiendo todo lo que el son de Nicaragua, el son de la isa, ¡Papé, se va a la verdad, se va a la verdad, se va a la verdad! This is the original Dangan, aquí en Fira Guerra, con el combi, que no se deja, papi, estamos vacilando, me lo cheating like a motherfucker, ni nada, papi, estoy presentando el Insoportable, Insoportable Records, Volume 1, puta cabrón, ese, ese no se deja, cabrón, siempre están los, en lo máximo, siempre están los, ni nada, estamos con Daft, un semisem, con el combi, Insoportable Records, le está metiendo los blaze, blaze. Oye, ya tu sabes, Insoportable Records, estamos con el blaze, saludándose con vete de Nicaragua, muere el cerebro, oye, Dafo, el brujo, el animal, oíte, oigo yo, muere el cerebro, blaze, Insoportable Records, oíte. Oriente, en San Papi, estamos aquí, ya tu sabes, con el corillo, con la gente dura, los bailes indios, una semanita el pájaro, y dime, ¿segundo funciona? Una semana, dos funciones, 19-20, los duros. Cuando se regalan taquillas aquí, oíte, no se equivoquen. Vamos allá. Tranquilo, Insoportable Records. Gente, saludos, mera, con quien estoy aquí. Papi, ¿qué es lo que es? Ya tú sabes, este es el maestro Jack Family, juego guay, me encuentro aquí con mi hermano fuerte, el blaze, Insoportable. Un saludo a todo el corillo, Insoportable Records. Ustedes saben, no hay más nada, lo que viene es The Movie Chupi Loaded. Chequense por ahí el Grand Theft, que está cabrón, maestro Grand Theft. Búsquelo por internet, que fue un regalito mío, tú me entiendes, para que a ir calentando los motores, y que la gente sepa más o menos el concepto con el que venimos. Así que, ya ustedes saben, tranquilen, estamos aquí con mi familia, Blaze Jack Family, y R, Blaze y R, ya tú sabes, todo el corillo, Insoportable Records. Este es el maestro, su servidor. Saludos y muchas bendiciones. Saludos a todos, ya tú sabes, saludos a toda esa gente que me apoya. Seguimos por aquí trabajando. Así que... Ya tú sabes, estamos aquí con la nena IR, Los Insoportables, Bruno 1 Mixtape, así que mi gente tiene que cambiarlo, te lo dice. Divina. Ya tú sabes, mi gente, aquí la voz de la juventura, Chata Nation, representando. Nos pueden seguir a través de Twitter. Amor 2 está disponible ya, y quiero mandar un saludo a mi familia de Insoportable Records. Aquí venimos rompiendo barreras. Estamos en la radio. Papi, ya tú sabes, el suero de la calle, aquí enviándoles un saludo y apoyando a Los Insoportables Volumen 1 de Mixtape. Ya tú sabes, la nena IR. Gracias. Estamos aquí con la nena Insoportable, Los Insoportables Mixtape Volumen 1, hijos de la gran puta. Chupense en este. Este es Samizán, el tiburón de tierra, presentado por el Mixtape, Los Insoportables Volumen 1. Tiburón de tierra, Insoportables Rekord. La nena IR, Insoportables Records.com Soportables Rekord, la trama de Ilona Cabra, Yana, y se vise en el tiburón de tierra. Gabo Infante. Rekord. Y ahí su poe, si, no se vio la ciudad. Estamos aquí, en Philly, contándola bien durote. No, Philly, yo ya sé. La Z es de Puerto Rico, estamos a nivel de Los Insoportables Records. Haciendo el Mixtape Volumen 1. Ya lo sabes, Baby Records, It's Ink Baby. Ya lo sabes, siempre apoyando a los nuevos, la nena IR, Los Insoportables. Ghost High, un auténtico, el de Philadelphia, talento nuevo. Hola, mi gente, yo soy José Nieves, de José TV Show, todos los domingos a las 7 y 30 de la mañana, por Telemundo Filadelfia, me encuentro con Giana y Giovanni, y los te invito a que escuchen Los Insoportables Volumen 1, Mixtape. Yo soy Frankie Nagrum, y estoy aquí, estamos con Los Insoportables, Mixtape, ya tú sabes, Número 1. Volumen 1. Oye, papá, tú sabes cómo somos nosotros, estamos que nos cogemos un cable, Los Insoportables Volumen 1, Y.O.M. ¿Sabes cómo lo hacemos? Philly. Yo lo cuido, para adelante, para atrás, para adelante. Estamos aquí con la nena, y el reloj Insoportables Volumen 1, Mixtape. Ah, la voy a ver, pues ahora. Yeah Family, Daffo, Isoportables Volumen 1, Dice, Un plato, cada vez que salgo y mato, porque cuando no es del perro, hacen para y todos los gatos, un saludo a todos los clases, del Chayo a Guanamato, todos los que son, pues zapateros a sus zapatos, esta liga está muy alta, imposible de llegarle, ni pueden meter la pata, porque es demasiado tarde. ¡Bum!